Hola amigos y amigas, nuevamente ando por aquí, me presento para las que no me conozcan, soy Claudia de Globitos Decoración, soy de México, de la Ciudad de México, y el día de hoy voy a elaborar un arreglo de dulces, espero que les guste este videíto y pues vamos a comenzar. Y pues bueno, pues vamos a comenzar con este video, este voy a sacar por aquí este guacalito, que ya tengo aquí ya preparado, y le voy a poner curling. Le voy a poner listoncito, para poder amarrar el moño, por aquí me lo traigo así de esta forma, y este lo voy a realizar en color rosa, porque se me terminaron este fin de semana, y por lo regular, les digo, me gusta tenerlos por colores, pero si se me terminaron los colores, rosa y azul, no debe de faltar, y aquí pues ya lo preparé para poner el moño, aquí ya tiene su papel este de china rosa, ya está aquí ya todo ya muy bien pegado, y ahora voy a sacar mis dulces que le voy a poner. Por acá ya tengo algunos dulces, y voy a sacar ahora varitas de todos los tamaños. Y así vamos a ponerlos por aquí, porque vamos a utilizar muchas varitas para brocheta, y entonces vamos a comenzar, esta es la parte de enfrente, y voy a comenzar con los dulces más grandes, y algo muy importante es que esto de las calorías quede hacia abajo, por aquí los voy a ir poniendo, y este que es el más grande, este lo voy a, este va a ser el principal, que va a ir en medio, y pues bueno, vamos a comenzar, por acá este tiene aquí el costo, entonces por aquí tengo ojitos de, ahora que hice la paleta payesa, está gigante, voy a sacar diurex, que vamos a utilizar, y voy a sacar mi pistola de silicón, que voy a utilizar también, y ahora voy a poner por aquí estos ojitos que había utilizado para la paleta payaso, le voy a poner por aquí una gotita, y lo voy a colocar, aquí donde tenía el costo, y pues voy a aprovechar para, estos que tengo estos ojitos ahí, para que no se queden solos, los voy a poner por aquí, una de las calorías, para que se vea todo, todo parejo, estético, y ahora sí, lo coloco por acá, y así ya es como me queda aquí ya mi, mi empaque, y este como está pesado, y quiero que lleve, una altura, más que esto, yo creo que sería, aquí lo voy a medir, quiero que lleve esta, esta altura, voy a achacar, como quiero que vaya, y aquí le voy a poner dos varitas, aquí en esta parte de aquí, ok, lo voy a poner todo, lo voy a ir midiendo, aquí en donde es donde quiero que lleve la altura, y entonces vamos a comenzar, aquí a poner, este que es la, la base principal, le voy a poner, suficiente silicón, porque si está algo pesado, esta bolsa de, cacahuates, aquí le voy a poner la varita, y ya que tengo aquí mi varita, le voy a poner, para asegurarlo, le voy a poner por acá, diures, aquí tengo mi despachador, y esto es para que quede todo muy bien asegurado, y cuando se lo lleve el cliente, lo pueda mover, y no se vayan a despegar los dulces, ok, por aquí lo voy a poner este, que vaya este secando, y por acá, ahora voy a comenzar, a poner estos que irían en los lados, aquí voy a levantar, y voy a ver a qué altura quiero que vayan, esta varita está más corta, la voy a poner por acá, y a este le voy a poner aquí, me fijo a qué altura va, para que al otro le ponga, exactamente igual, a la misma altura, ahora sí lo regreso, y le voy a poner aquí, y le voy a poner aquí, diurex, para que quede muy bien pegado, y así es como queda, ahora sí voy a poner esto igual, me fijo que vayan las calorías hacia abajo, aquí, pongo suficiente, silicón, que pegue muy bien, y lo voy a asegurar con, diurex, ok, aquí ya quedó, lo voy a poner por acá, y voy a poner, siempre pongo dos, de cada lado, para que vaya uniformemente, aquí voy a abrir de aquí, de esta parte de acá, lo levanto ligeramente, que me quede así, y ahora sí me traigo, otras dos varitas, que sean de la misma medida, y aquí, voy a ir poniendo silicón, suficiente, lo regreso, pongo este diurex, que quede muy bien pegadito, y así voy a hacer este otro, aquí levanto ligeramente, aquí ya levanté, estoy fijando la altura de la varita, y aquí lo voy a fijar, y aquí estoy, haciendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, y ahora vamos a, a poner, dos frituras, que sean de la misma, textura, la misma forma, y aquí estoy poniendo, las varitas todas, este del mismo tamaño, ya se hay que modificar, vamos a cortar, nuestras varitas, y aquí, las voy a ir dejando, que se sequen, pongo suficiente silicón, y ahora sí, aseguro con, diurex, para que esto pegue bastante, bastante bien, y dejo que, esto se seque, por aquí las voy a poner, y este, le voy a poner, chocolates también, aquí voy a, a pegarlo, así, de esta forma, y voy a colocar, otras dos varitas, me fijo que sean del mismo tamaño, y aquí, voy a pegar, igual, en esta parte de aquí, y ahora le voy a poner, diurex, para que pegue, bastante, bastante bien, y cuando se lo lleve, el cliente, esto quede muy bien, asegurado, lo voy a dejar aquí, que vaya secando, me fijo que las calorías, queden hacia abajo, y por aquí, vamos a, a colocar nuestra varita, pego bastante, bastante bien, ya que este diurex, como es delgado, no se nota, absolutamente nada, así es como queda, la parte trasera, y ahora sí, vamos a comenzar, aquí, a poner, nuestros dulces, entonces, les digo, este va a ser el protagonista, y ahora, lo voy a poner por acá, si escuchan, callaron, los dineritos, ok, aquí lo vamos a poner, de esta forma, me estoy fijando, que me quede aquí centrado, que me quede exactamente, aquí en medio, y voy a, empachurrar, empretar, o aventar, para que me quede esto, muy bien, ahora sí, voy a hacer esto, aquí, aquí los voy a medir, estos, que me queden aquí, de esta forma, aquí los voy a ir poniendo, así aviento, aviento aquí muy bien, muy bien, ahí quedaron perfectos, y voy a sacar tantito, papel de, papel chin, por acá lo voy a, a poner, bueno, a ver, espérenme, voy a, a poner estos dos, los voy a poner, que vayan quedando, así como tipo abanico, porque, al momento de que quedan, así como abanico, el arreglo de dulces, se ve más grande, y da esa impresión, de que es este, mucho más grande, y ahora le voy a poner, estas otras frituras, lo voy a poner por acá, lo voy a medir, y yo creo que le voy a cortar, un poquito, por acá, voy a sacar estas, y mejor voy a meter, estos por acá, lo voy a poner, por acá, para que vaya, agarrando forma, y ahora sí, por aquí, le voy a poner, papel de china, para que vaya tapando, este, los palitos, de las brochetas, o de los dulces, y aquí lo único, que voy a hacer, es que lo voy a doblar, así de esta forma, de esta forma, y ya nada más, con otra varita, los voy a ingresar, aquí en esta parte, de aquí, así, lo doblo, y lo doblo, lo voy a voltear, para acá, para que vaya quedando, aquí, vaya tapando, así de esta forma, y ahora voy a poner, yo creo que, voy a poner estos, chocolates, los voy a poner, acá de este lado, aquí, aquí de este lado, me voy fijando, porque ya, aquí ya va avanzando, el arreglo, de los dulces, aquí vamos, de atrás, hacia adelante, se van poniendo, así, digamos, escaloneado, para que se vayan, viendo bien, todos los dulces, aquí lo volteo, me fijo, que quede, uniformemente, y, le voy a poner, poner por acá, le voy a poner, por aquí, estas frituras, cuando es de frituras, o es de chocolates, el costo, se eleva un poquito más, cuando lleva chocolates, y con las frituras, estoy viendo, si le pongo, estas galletas, yo creo que sí, o también me gusta, con, con esto, yo creo que le voy a poner, estas, por aquí, lo voy a, a poner, que tiene que ir tapando, tiene que ir avanzando, y se tienen que ir tapando, los huevos, ok, entonces, ahora sí, aquí, para que no se mueva, le voy a poner, este doble varita, aquí le echo suficiente silicón, y ahora aquí, le pongo doble, varita, pegamos, dejo que seque, y voy a ponerle, a estas, galletas, a ver este, a ver como, como se ve, a ver si las ponemos, ahorita, ahorita vemos, de todas maneras, en caso de que no las ponga, pues ya se quedan ahí, para, para otro arreglo, y por aquí, le pongo, silicón, voy a tener, un curso de, de moños, de puros moños, es un curso virtual, síganme, en todas mis redes sociales, para que vean, este, los detalles, de este, de este curso, dejen les digo, les voy a mostrar aquí, el, el post, y por acá, déjenme ver, se los voy a mostrar, rapidísimo, me pueden seguir, en globitos decoración, así es como, como estoy, globitos decoración, y me pueden encontrar, en todas mis redes sociales, por acá, está la publicación, de este, curso, que voy a tener, un curso virtual, de moños, 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 y más moños, ahorita, acabo de realizar estos, este moño, que está por acá atrás, que fue para hacer el, el post, aquí, hice este, hice este, que está por acá, y ese, que está por acá, son los moños, y muchos más, moños, que vamos a aprender, este curso, va a ser para el, 7 de julio, y mándenme mensajito, al, 5623790636, por si les, se va a interesar, se va a interesar, este curso, ya saben que, en globitos de coración, nunca estoy quieta, siempre ando, haciendo de las mías, ok, aquí, ya le voy a poner, aquí, el dulce, este, escrituras, y por acá, le voy a poner, para tapar, aquí, estos dulces, miren, así es como, va a quedar, y ahora, voy a colocar, estos, por acá, y vamos a, ponerle, esto, así, de esta forma, lo pongo, doble, y ahora, sí, aquí, le voy a poner, diurex, diurex, por ahí, una chiquilla, me preguntaba, que quería, realizar un, arreglo, con dulces, y con peluchito, este, busquen aquí, en canal, aquí, en el canal, de globitos, decoración, y van a encontrar, un mundo, de posibilidades, miren, así es como, queda, la parte trasera, y, vamos a ver, si ven, este es un, guacalito, muy pequeñito, y vean, cuánto, se expande, y, imagínense, en este, guacal, que es más grande, se hace un arreglo, ya mucho, más jumbo, entonces, este, pues, sí, es, este, muy importante, que tengan, sus arreglos, de, de dulces, para cumpleaños, porque, estos arreglitos, como, nos ayudan, a ganarnos, los dineritos, miren, así queda, y voy a ver, si entran, estos otros dos, o, yo creo que sí, lo voy a, poner aquí, por acá, voy a poner, este, voy a ver, este, si entran, yo creo que sí, entra, ok, aquí lo voy a poner, al lado, para que se vea esto, se expande, nuestro arreglo, aquí estoy, sumiendo, y así es, como va a quedar, este, arreglo, de dulces, y, aquí ya quedó, ya quedó, ya listo, le voy a poner, por acá, su piropo, por aquí tengo, algunos piropos, vamos a ver, cuál le vamos a, a poner, estos son de cumpleaños, pasa la fantástico, mi niña, estos piropos, son de, Karina Jiménez, que les manda, el archivo, este, en digital, los imprimen, y listo, me gustas, para verte todos los días, este también, podría ser, o, yo creo que va a ser este, que dice, disfruta tu día, guapa, felicidades, estos también son, de Karina Jiménez, y tenemos, estos piropos, que son de, grupo tablitas, estos son, este, de maderita, este, también, pueden hacer su pedido, en grupo tablitas, estos se los envían, de Guadalajara, y tenemos, también, estos otros piropos, que son, de globitos de coración, y necesito, por acá, se los voy a mostrar, y entonces, ahorita, vamos a ver, que piropo, le vamos a poner, pero me gusta, yo creo que, ponerle, este aquí, de Karina Jiménez, por aquí, se lo voy a, a poner al frente, y, igual, lo voy a poner aquí, con esta, con estas maderitas, que son, para brocheta, y siempre, voy a medir, aquí, en donde, es donde quiero, que vaya, la altura, de mis dulces, de mi piropo, por acá, lo voy a poner, aquí, de esta parte, de aquí, lo estoy, midiendo, y voy a hacer esto, le voy a poner aquí, botitas, por acá, y, aquí, lo voy a, a poner, me voy a esperar, igual, unos segunditos, a que pegue, muy bien, ahora, si, guardo esto, bueno, este, lo dejo aquí, porque, se va, a ocupar, aquí, lo voy a, a dejar, a que seque, y, ahorita, vamos a ver, todos, los piropos, son diferentes, estos, vienen, en estos tamaños, estos, de globitos, decoración, y necesito, vienen, en este, otro tamaño, por acá, vienen aquí, con, su, accesorio, y, estos, de maderita, de grupo, tablitas, vienen, así, en esta forma, y, quedan muy bonitos, también, podría, ir algo aquí, pero, en esta ocasión, lo prefiero, este, de Karina Jiménez, ok, aquí, lo voy a poner, aquí, voy a ver, aquí, lo voy a poner, en esta, orilla, aquí, es donde, quiero que quede, y, miren, qué bonito, se ve, se ve, muy, muy, padre, y, ahora, sí, vamos a realizar, vamos a realizar, aquí, su, lo que le falta, y, si, ustedes, ven, esto, se puede mover, sin ningún problema, y, aquí, no hay, de que salga, el cliente, y, que, ah, ya se le cayó, un dulce, ya esto, ya, ya se desarma, ok, entonces, ahora, por acá, pongo mis, piropos, y, le vamos a poner, este globo, quito mis tijeras, cuando voy a hacer, un globo, quito mi, turex, porque, aquí, está filoso, y, ahora, sí, vamos a seguir, aquí, inflando, nuestro, nuestro globo, voy a quitar, aquí, esto, por acá, lo pongo, limpio, la punta, de mi bomba, y, ahora, sí, comienzo, aquí, a, reinflar, primero, suavecito, y, ahora, sí, aquí, me fijó, ok, vaya, muy bien, aquí, ya, quedó, y, voy, al primer piso, por una varita, vengo, por acá, ahora, sí, encontré, esta, por acá, pongo, estas, entonces, ese tip, también, es, este, buenísimo, comprar, las varas, y las copas, este, juntas, porque, si las compramos, en diferentes lados, son de diferentes, este, tamaños, ok, aquí, voy a, acomodar, y, ahora, aquí, nada más, voy a, a girar, giro, 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 y, queda, aquí, ya, mi, mi globo, y, ahora, le voy a poner, con, pedacito, de listón, curly, con lo que tengan, por acá, por acá, por acá, enfrente, el listón, lo estoy pasando, por aquí, nada más, lo estoy, enredando, alrededor, de la copa, que me queda, en medio, y, por aquí, le voy a dar, un nudo, muy fuerte, y, le voy a dar, otro nudo, ok, por acá, pongo mi globo, y, ahora, sí, vamos a, a comenzar, a hacer, su, su, moño, y, por acá, le voy a poner, de este, se lo mate, del ancho, 22, que, aproximadamente, un metro, por aquí, es, más o menos, un metro, por acá, tengo, sí, es, exactamente, un metro, ya, tengo aquí, ya, la, la medida, si, les cuesta trabajo, aquí, este, hacer la división, lo pongo aquí, en medio, y, ya, nada más, me lo llevo, en esta forma, de acá, por aquí, voy a, bajar un poquito, un poquititito, la, la toma, ahí, ahora, sí, para que alcancen, a ver bien, hago este, como tachacito, y, ya, nada más, por acá, voy a hacer, este pliegue, para que me quede, de esta forma, y, voy a tomar, un pedacito, de curly, aquí, a la mitad, y, voy a hacer esto, así, de esta forma, aquí, voy a cortar, corto, corto, y, ahora, me voy, a ponerle, de este, rosa, me fijo, los colores, que, que trae, por acá, mi globo, y, les digo, en este, curso, virtual, vamos a hacer, diferentes moños, un montón de, de moños, por acá, voy a ir, haciendo aquí, mi moño, y, aprieto, bastante, bastante, fuerte, aquí, plizo, lo pongo, por acá, así, muy bien, plisadito, y, vamos a ver, qué más, le vamos a, a poner, le voy a poner, por acá, listón, corto, y, por acá, aprieto, muy bien, muy fuerte, me fijo, de qué tamaño, ya, más o menos, está ya, calculado, aquí, me fijo, corto, y, ahora, sí, plizo, y, lo voy a, poner aquí, tiene, verde, le voy a poner, algo de, de verde, o, de azul, tengo, este pedacito, de azul, que ya, quiero, que se me termine, ya, lo voy a dejar, a sacar, de aquí, esto, y, este, lo voy a hacer, más, pequeñín, y, ahora, sí, esto, lo voy a poner, aquí, de esta parte, voy a amarrar, y, ya, es domingo, pasamos, la temporada, del día, del, del papá, y, ahora, vamos, con, las graduaciones, ok, por acá, ya, nada más, vamos a cortar, de esta forma, vamos, a ir cortando, que quede todo, muy bonito, todas, las puntas, de nuestras listonas, vamos, a ir cortando, muy bien, que queden, bonitas, por acá, ya están todas, y, pues, bueno, ahora, sí, vamos, a ponerle, el lobo, el moño, el lobo, ya quedo aquí, ya que lo tengo, por acá, ya nada más, me pico, en donde, es donde quiero, que lleve aquí, el moño, y miren, que bonito se ve, se ve muy bonito, me lo voy a, traer por acá, y, ahora, ya nada más, abro aquí, mi moño, bastante, bastante, bien, lo voy a poner por acá, para que alcance, una vez, ahora sí, aquí, lo voy a, ameotrar, lo paso por aquí, agarro este, y lo voy a pasar exactamente, el medio, de esto, y voy a apretar, y así es como queda, nuestro globo, ya nada más, ahorita voy a, acomodar el moño, este es un moño sencillo, para este, este globo, y ahora sí, ya nada más, acomodo el moño, ya que lo puse, y así es, aquí nada más, le corto, esta otra punta, y, quedó, aquí voy a, enchinar un poco, y ahora sí, vamos a poner, aquí el, el globo, la vara, la vamos a poner aquí, voy a ver a qué altura, quiero que vaya, y aquí es donde, lo voy a poner, y ahora sí, por acá atrás, voy a poner, esta varita, que quiero que vaya, muy centrada, que baje bien, y voy a cortar, aquí, de esta forma, y ya nada más, voy a colocar aquí, mi globo, ahorita se los voy a mostrar, aquí, ya quedó, ay, ya quedó, así, de esta forma, y ya nada más, le vamos a poner aquí, a los lados, para, tapar, aquí las técnicas, voy a ver, qué le voy a poner, si de este papel, o de esto, le voy a poner esto, voy a tomar, aquí una varita, y ya nada más, los voy a poner igual, de la misma forma, así, así, y así, y ya por acá, ya nada más, me fijo, es donde, es donde los quiero poner, aquí, aquí, en la parte de enfrente, ya no es mucho, lo que le hace falta, pero, siempre, si es un poquito, así es como queda, y ahora, ya nada más, la parte trasera, voy a ver, que le voy a poner igual, doblo, y doble, de nuevo, doblo, doblo, y en medio, le hago este, que me va a quedar, así, de esta forma, y ya nada más, lo voy a poner, quedó grande, así, de esta forma aquí, y, voy a poner, este otro, por acá, con lo que voy a acomodar, lo pongo de esta forma, lo doblo así, y lo doblo, para acá, y ya nada más, aquí voy a hacer esto, ingreso en la madera, con mi brocheta, de esta forma, y ya nada más, aquí la voy a, a colocar, aquí, en el medio, aquí, y ya quedó, y ya esto, lo hago igual, de la misma forma, y ya esto, lo voy a poner, aquí al lado, que tape, y voy a poner, este otro, que tape por acá, y ya está, aquí lo pongo, que lo quede, así, y ahora sí, ya nada más, vamos a hacerle, su moño, y ahorita, se los muestro, ay, aquí, ya nada más, le voy a poner, otro atrás, y listo, vamos a ponerle, su moño, sencillo, y por acá, le voy a poner, un moño chiquito, algo muy, 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 muy básico, un moño chiquito, así con este, es un metro, un moño, aproximado, y ya nada más, voy a hacer esto, corto, corto, y por acá, igual, hago el corte, y ya nada más, voy a hacer esto, y les digo, que voy a tener, este curso virtual, para el 12 de, de, para el 9 de julio, curso virtual, para el 9 de julio, es que para el 12, tengo, otro evento, que vamos a andar, por ahí, por acá, pulco, voy a andar, ok, por acá, y el 9 de julio, curso virtual, con globitos decoración, por acá, y ahora sí, vamos a ir sacando, nuestros gajos, nuestros gajos, para un lado, y para otro, y si quieren aprender, a hacer diferentes moños, no olviden, en estar presentes, en este curso, virtual, que va a tener, un costo de, un costo de 400 pesos, en un grupo cerrado, por facebook, ok, por acá, los voy sacando, mis gajos, y ahora sí, ya nada más, voy a colocar, mi moño, que algunos moños, las chiquillas, me dicen, claro, no me quedan, mis moños, me quedan, muy este, se me van, de un lado, se abre más, de otro, se me va todo a chueco, pues para eso, estamos en este, en este curso, por acá, lo cortamos estético, como todo lo que hacemos, a la basurita, y ahora sí, ya nada más, aquí vamos a, a colocar nuestro moño, se ve muy bien, igual que el del lobo, lo llevo exactamente, al centro, le voy a dar por acá, un nudito muy fuerte, y así, quedó, este como es listón, amarra muy, pero muy, muy bien, ahora sí, aquí, voy a hacer mi corte, mucho a la basurita, y pues bueno, así, es como va quedando, este, arreglo, de dulces, para la dama, y ya nada más, le voy a poner, por acá, le voy a poner, otro piropo, yo creo que le voy a poner, este, por acá, déjenme ver, por acá, estoy viendo, si le pongo otro, pero, no lo sé, por aquí, lo vamos a, a colocar, silicón, y ya nada más, vamos a ver, en dónde va a ir, por acá, ya nada más, le voy a poner, un pompón, un pompón, me espera aquí, unos segunditos, y miren, qué bonito se ve, así es como queda, y ya nada más, por aquí, por aquí voy a ver, en dónde quiero que vaya, por aquí, por aquí queda, y pues bueno, este también se ve bonito, le voy a poner este otro, que este es de globitos de decoración, y necesito, ok, por aquí le pongo, una gotita de silicón, le voy a poner, por acá, listón morado, lo voy a ingresar, por aquí, y por acá, le vamos a poner, su pompón, y así es como queda, listo, este piropo, de globitos de decoración, y necesito, que también me pueden mandar, mensajito, al 5623790636, y pues bueno, por acá, vamos a acomodarlo, y quedó listo, bueno, pues así es como queda, nuestro arreglo, y estos se venden bastante, bastante, bastante bien, se los voy a mostrar, así es como queda, este arreglo, de dulces, bueno, pues espero, que les haya gustado, este, este video, que les sea de gran ayuda, y pues esto es todo, por este día de hoy, está bien grandote, quedó súper grande, este arreglo, de dulces, y pues bueno, ya saben, que me pueden seguir, en todas mis redes sociales, este, estoy por todos lados, voy a tener, este curso, virtual, de moños, de muchísimos, moños, de todas las texturas, este, con diferentes técnicas, y estos moños, es lo que les va a hacer vender, a ustedes, este, en sus tiendas, y pues bueno, pues vamos a, aquí a, terminar un día más, una semana más, aquí en globitos decoración, y pues bueno, ahora sí me despido, de todas y de todos ustedes, no olviden, si quieren estar, en este curso, virtual, que esto es, para el, domingo 7 de julio, por aquí se los muestro, para que lo vean, y pues bueno, síganme por TikTok, por ahí estoy subiendo, este, este tipo, de videos, este, los estoy haciendo, en forma rápida, eh, porque ahí solamente, se pueden hacer, publicaciones, videos, de 10 minutos, y pues bueno, pues ahora sí, me despido, de todas y de todos ustedes, ya saben, que soy Claudia, de globitos decoración, que soy de México, de la ciudad de México, no olviden, regalarme, corazoncito, un like, compartir estos videitos, para que llegue, más gente, y pues bueno, ahora sí me despido, y ya saben, que como siempre, les mando, besitos, envueltos, bye bye. ¡Gracias!